Música Música Es... Hasta ahora no se, no se como ha pasado Música Para mi no se lo que le esta pasando No se, no se Los consejos que le hemos estado dando No no se si va a... ¡M Bloodyода! ¡Gracias! ¿Qué te ha pasado, amiga? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mi mamá me ha pegado Mi mamá me ha pegado Mi mamá me ha pegado El músico tiene que estar este anón No ves lo que se está haciendo ¿Cómo lo ves? Mi mamá Calma, calma, calma Calma un poco Toma un poco, ¿dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? Quiero vaso ¡Maldito! ¡No poné! ¡Maldito! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Calma, calma ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay! Ahora sí que voy a hacer lo que me habéis dicho Yo voy a dejar ese maldito anobones Le voy a dejar De verdad que le voy a dejar No puedo No puedo seguir con él ¡No puedo! Compañera, amiga No sé qué te puedo decir más Te lo dije antes Compañera, déjate a ese maldito anobones Ponte como nosotras estamos ahora Vestimos, o sea que estamos más guapas Mira, mira cómo estás Siempre palizas Ni estilo, ya no tienes Está como es Claro Lo siento Ah, compañera ¡Vámonos, mierda! ¿Trabajan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no se puede hacer nada Sin tener que obligar a alguien Ya estoy muy cansado, tío ¡Vámonos! 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 Buenos días, señores. Muy buenos días, jefe. ¿Cómo va la obra? Bien, bien. Un poco a lo normal. Sigue, sigue, trabaja, vamos. Ya, jefe, buenos días. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Todo el trabajo bien. Te presento a ti. Es logístico. Logístico. ¿Trabaja conmigo? Sí. Entonces se ha venido con dos opciones. Uno, presentación de este señor, que es logístico, que se va a determinar sobre el trabajo del plano. El pago mensual de los empleados. Entonces, después de aquí hay que pasar a la sede para determinar con lo que se puede hacer por la tarde, a las cinco de la tarde. Sí. Vale, hay que notificar a los caballeros. ¡Eh, tú! ¡La merda! ¡Trabajas! ¿Qué pasa? 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 Vale, vale. Perdón. Sí, jefe. Vale. Vale. Hay que bajar y notificarles que a las cinco que cada uno pase a su oficina, a una oficina, para determinar el asunto. Vale, gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.